Las cámaras de videovigilancia de Nuevo Chimbote registraron los precisos momentos cuando un trabajador de la Universidad Nacional del Santa en estado etílico trataba de ponerse de pie, sin embargo sus reflejos son inútiles y se desploma en un arenal. Ese sujeto estuvo a punto de ser aplastado por un trailer. El segundo caso se registró en promediar las 2 de la madrugada. Se observa como un sujeto ebrio cayó de manera aparatosa a la vereda golpeándose el rostro y otras partes de su cuerpo. Luego se esfuerza y se levanta para caminar y llegar a su casa en el asentamiento humano Las Palmas. Todos estos incidentes registrados por los operadores de cámaras en horas de la madrugada pusieron en alerta a los serenos quienes llegaron de manera rápida en sus unidades guiadas por el GPS desde la base central. Posteriormente los sujetos fueron puestos a recaudo en sus respectivas viviendas siendo agradecidos por sus familiares.